revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic punto cl o tiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en santiago centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con teobservo conoce más en www.teobservo.cl con dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo chile encuéntranos en www.todotaller.cl farmacia socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmacia socorro.cl viaja dentro y fuera de chile los mejores precios con km ticket conoce más en www.km ticket punto cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en eeuu por sólo 1.500 dólares ingresa www.inversion global punto cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de ñuñoa conoce más ingresando a www.centro avanzar punto cl people work la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en people work punto cl marley coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marley coffee punto cl marley coffee un café para todos 45 by director atrévete y vive una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentar sin filtros hola a todos soy gonzalo feito y como bien sabes ya es día viernes y si te perdiste algo de sin filtro te traigo el resumen lo mejor alta tensión en el programa cruce de panelistas franco parís y también en el estudio paralelo 33 lo mejor de esta semana de sin filtro a continuación de los mismos creadores de la película los amigos del presidente de los mismos creadores de amo el octubrismo hay nueva contratación hay de los mismos creadores de no van a haber más pitutos como baja la 60 años llega nueva contratación al metro de santiago póngame por favor la gráfica de la flamante figura contratada del metro de santiago es twitter está explotando hoy día ahí está nicolás valenzuela levi estos son parte de la arqueología twitter a de nuestro flamante director del metro de santiago digital pasado digital ojo que parece que esta información por confirmar pero 6 millones costaría mensualmente el hombrón 6 palengues no 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 es así ahí está evadir 6 millones coma anual 6 anual anual a evadir no pagar otra forma de luchar dice nicolás valenzuela flamante nuevo director de metro es sobrino del ministro agricultura una foto al interior de una de una iglesia una carrera dice abajo muchísima leña y le pone una llamita después vivos y de vuelta ctm no nos a nadie ni ningún virus culé ahí está también y ahí está también en la barba está protegiéndose del sol y aquí está nicolás valenzuela después tengo el honor no esté buenísimo tengo el honor de incorporarme al directorio del metro de santiago institución fundamental en la construcción de la ciudad y en las empresas del estado gracias presidente gabriel boric y equipo partiendo por juan carlos muñoz por la oportunidad de aportar como académico en este espacio de decisiones juan carlos le doy la bienvenida a todos los ya ahí está alcalde que le parece esta flamante contratación ten cuidado con tus pensamientos porque se convierten en palabras ten cuidado con tus palabras porque se convierten en acciones las acciones se convierten en hábitos y los hábitos construyen el carácter somos lo que pensamos este gobierno esto lo que piensa más allá de que trata de maquillarse de cambiar de actitud de ser más republicano esto es el gobierno de los extremistas de los radicales no sé siquiera tanto de extremistas radicales de los zorrones con vocación media violenta quien gobierna en chile el son la socialdemocracia de los comprometidos con la democracia la estabilidad económica el orden y el progreso o esta gente que están por descarte es porque no les queda otra o porque su amigo lo puso en el directorio del metro mientras eso no no se resuelva vamos a pasar de un escándalo en otro que amaya el dato frívolo afecta la calidad de vida de las personas día a día me llama bastante la atención de cómo los representantes de los partidos tradicionales están realmente en una cruzada en contra de lo que quieren llamar octubrismo que en realidad es la criminalización de la protesta social partimos con diciendo que los partidos tradicionales están en una cruzada por criminalizar la criminalizar la la el movimiento social por dios lo que estamos criminalizando señor es lo que pasó con el carabinero en san antonio lo que estamos criminalizando es que una persona que es directora del metro que gana una gran cantidad de dinero de los impuestos de todos nosotros diga cosas como esta yo va a creer al señor valenzuela lo conozco trabajé con año con el año 2012 fíjate y creo que es un tipo que hasta entonces yo entendía bastante razonable algo le pasó el 2019 porque además este debadir no pagar otra forma de luchar lo tuitea en octubre del 2019 de barcelona españa donde estaba con una beca pagada por todos nosotros el mismo valenzuela el mismo valenzuela es cercano es cercano a giorgio ya está seguro absolutamente seguro estaba becadito por los chilenos por los chilenos en cambridge en la universidad de cambridge es más no ya el mismo valenzuela es sobrino sobrino del ministro de agricultura teo valenzuela y además es íntimo amigo de georgio jackson fue su jefe de campaña cuando georgio jackson fue por primera vez diputado lo que vamos a criminalizar siempre es el nepotismo lo que vamos a criticar siempre es este tipo de cosas mira yo tengo aquí otro peter porque no es no es de valenzuela solamente el fin convencional porque esto ya parece esto parece en la fiesta los amigos te invitamos a jugar ven baila conmigo cuando no ha pasado el fierro cuando se hicieron un momentito se hacía un fierro llama a quemar televisión nacional pero la diferencia renecito querido sé es que la diferencia es que su campaña y segundo rene querido el agente llama a quemar a evadir para luchar a criminalizar a destruir y por lo tanto vamos a ir tras ellos cada vez que los nombres vamos a decirlo cada vez que los nombres son porque lo que hacen es el uso de los bienes públicos habiendo dicho estas cosas tan graves que el director el segundo director de la secón diga que tvn se tiene que quemar lo dijo además un 11 de septiembre mira qué curioso y valenzuela diga evadir otra forma de luchar o diga cosas peores que esa lo de la gran cantidad de madera y todo esto la verdad que demuestra lo que la paz decía muy bien demuestra un intento de este gobierno de no ocultarse si este gobierno por mucho que trata de mandar al embajador y vestirlo de embajador el embajador termina haciendo lo que quiere estos terminan haciendo lo que quieren vienen de un lugar donde hacen lo que quieren y están acostumbrados a hacer y decir lo que quieren y por lo tanto no están aptos para los cargos públicos ese es el problema que yo no sería tan pendenciero creo que la aptitud para estar en los cargos públicos no pasa necesariamente por un tuit si fuera por eso no hubiésemos quedado hace rato no sólo en chile sino que de todos los países sin cargos públicos valga la redundancia si me parece si me parece que bastante desafortunada la designación a propósito del becado aparte a propósito de algo que yo ya he dicho y reiterado y lo seguiré reiterando en este espacio y en todos que efectivamente hay que hacer un matiz entre un gobierno de amigos y un gobierno de militantes a mí me parece de toda lógica que cuando un presidente de x partido llega al gobierno trate de resguardarse y avanzar en un proyecto con los militantes de su sector me parece de toda lógica cosa que no comparto cuando se hace a nivel de amigos lo dije con el embajador de españa y creo que ahora podríamos estar ante algo similar porque yo estudioso de la biblia no me gusta mucho san mateo creo que es capítulo 7 versículo 15 que dice por sus hechos fue leyendo la biblia de los conoceréis soy muy respetuoso de la amistad porque la amistad de un valor importante en el ser humano y en la vida en general digamos cultivar la amistad tener amigos y amigas muy importante y en política es más importante absolutamente basta ver la película el padrino y aquello de los enemigos de los amigos y bueno la política la política y el padrino ya se sabe oye entonces evidentemente que tú cuando tú vas a nombrar personas vas a nombrar personas que tú conoces y con las que tengan lazos de confianza porque las redes políticas se construyen así si estoy de acuerdo con el director de me estoy de acuerdo con gabrielito perdón estoy de acuerdo con gabrielito y todo esto todo esto los gobiernos lo han hecho antes digamos lo que pasa que claro hubo una declaración del entonces candidato boric de que esto no iba a ocurrir en su gobierno y ahí hay una evidente contradicción pero desde la comunicación quiero decir otra cosa sobre nicolás valenzuela levi y en general sobre los tweets porque este un programa donde se hace una especie de hermenéutica de tweets oye y hay un tema que el pasado digital que es la historia digital que son los mensajes que se construyen en redes sociales y de los cuales tenemos que hacernos cargo o sea evidentemente tenemos que hacernos cargo claro claro y cuando tú quieres cuando tú has construido y una historia no es cierto después no basta con salir y muy educado y decir tengo el honor de incorporarme como académico no puedo o sea lo que escribiste también yo me imagino que si vas a traer un nuevo director del metro uno dice ah mira está diciendo evadir no pagar el metro puede ser medio complicado Magdalena Sí bueno aquí hay varias cosas que quiero hacerme cargo primero voy a partir por lo que planteó un poco René yo estoy de acuerdo que la amistad es tremendamente importante es más en la vida lo que más tenemos que tratar de cultivar es tener amigos y eso es lo que llena nuestras vidas pero un buen amigo siempre orienta a sus amigos hacia el bien y por lo tanto aquellos que no son capaces de decirle a sus amigos que está haciendo algo mal es un mal amigo partamos por ahí y después quiero hacerme cargo de lo que planteó Francisco yo estoy de acuerdo que el derecho a la protesta es algo muy importante pero cuando tú estás protestando y decides delinquir tú pierdes tu derecho de protesta y en ese momento tú has decidido entrar y delinquir y perder y como sociedad tenemos el derecho y el deber de alguna manera tomar a esa persona cuando entra en delito y procesarla para eso creamos los sistemas políticos para eso creamos el estado para eso inventamos como como seres humanos el estado el estado está primero para garantizar el orden público y para que las personas puedan vivir en paz y trabajar y desarrollarse si el estado no es capaz de cumplir con eso y el estado se llena de personas que van contra eso entonces es un antiestado así de simple o sea es inícuo como diría santo tomás es por lo tanto legítimo desobedecerle si no primero aclarar que yo estoy de acuerdo y coincido con las críticas sobre nepotismo en el gobierno la falta de preparación etcétera yo no soy parte de este gobierno como bien ha dicho varias veces mi compañero da uno acá nosotros nos consideramos de oposición de izquierda a este gobierno pero una cosa es eso la crítica que uno puede hacer al gobierno pero hábilmente la derecha y también la exconsertación intentan ligar aquello a la protesta social y a lo que fue octubre que como yo bien dije y que estaba haciendo que estaba haciendo Nicolás ahí no Nicolás estaba para mí reivindicando la acción de los secundarios que fue la chispa que inició una tremenda lucha social que puso en el tapete estos temas sin lucha social no hubieran puesto no hubieran sido puesto en el tapete todos estos temas y eso es una verdad innegable nadie lo puede negar y es más aún más aún para terminar el conflicto que hay hoy día sobre el debate constituyente si va o no va vemos como los partidos no son capaces de ponerse de acuerdo que se bajan que se suben que este es el límite que no pero cuando la gente estaba en la calle se vieron obligados a iniciar un proceso constituyente esto es lo que lo que los alemanes llamaban con Himmler y Goebbels la solución final y no se atreven a llamar campos de exterminio por favor pueblo completo los totalitarios los totalitarios los totalitarios los violentos siempre le buscan un nombre distinto a lo que significa usar la violencia los nazis usaban en alemania campos de exterminio no usaban la solución final en chile la dictadura le decía democracia protegida a la negación de libertad los chilenos la única norma que todos los demócratas mayas que sabemos de izquierda o derecha debemos excluir siempre es la intolerancia frente a la violencia no se explica no se justifica no se romantiza porque además probablemente lo que hagamos de escuchar el día de mañana cambiar la opinión pública en chile y llegaron gobernantes autoritarios de derecha o de ultra derecha como le gusta decir a ustedes y dijera cerremos el congreso cerremos los medios de comunicación que ha ocurrido quiero decirles que en el salvador en el salvador está ocurriendo en este minuto y probablemente tendrían un gran apoyo ochenta y tantos por ciento de apoyo tiene el presidente buquel en el salvador en este minuto con la lógica que acabamos de escuchar sería el pueblo el que estaría validando su tropelía no señor la violencia se excluye siempre y especialmente y especialmente se excluye porque que protegiera a las minorías perseguidas por mayorías transitorias es lo que hemos aprendido del nunca más por tanto defender al adversario el nunca coquetear con la violencia mucho más que un acto de bondad es un tema de garantizar la seguridad de todos en un sistema democrático por eso me preocupa cuando se habla de criminalizar la protesta social nadie está criminalizando la protesta social lo que lo que es criminalizable cómo va a ser justificable quemar iglesias que un señor suba una iglesia con un cristo falta leña pero aquí nadie lo justifica acabamos de escuchar que se estaba criminalizando a alguien esto mismo se estaba criminalizando se está criminalizando la protesta social esto es aquí la jesucristo en la cruz es objeto de criminalización de la protesta social este señor violento desquiciado o a lo menos frívolo espero que sea lo segundo que oye claremos que aquí nadie ha defendido los campos de concentración y nadie ha hablado la solución noche y niebla o sea poniendo un hand level o sea alcalde es importante mantener el marco de la conversación yo nunca yo nunca discuto lo cuando ustedes opinan pero tú no puedes tergiversar lo que yo estoy diciendo te acabo de poner por la vida ejemplar que los totalitarios y los autoritarios en todo el mundo relativizan sus acciones los nazis le llamaban campo concentración no le llamaban solución final en chile la dictadura hablaba de la dictadura no era una democracia protegida siempre los violentos van a tratar de maquillar sus acciones y lo que tenemos que decir firme claro violencia violencia un incendio en iglesia un incendio del metro un atentado contra un policía es un atentado contra todo fin yo no estoy de acuerdo con mi compañero de panel acá del partido los trabajadores en ese punto porque si bien yo me recuerdo el primer el primer movimiento de los pingüinos acuerdan cuando teníamos pingüinos por todos lados y no recuerdo ninguna estación de metro que más no recuerdo micro que más había un movimiento real estudiantil donde a la gente se quejaba de no poder abrir los kioscos era era la máxima queja que no podían trabajar en la alameda hoy día la gente ya no tiene el kiosco porque se los quemaron se los saquearon o sea hemos ido incrementando los niveles de violencia y vamos normalizando la violencia como parte de un movimiento social y de eso yo no estoy no estoy de acuerdo porque porque hemos vivido los primeros cambios que con los pingüinos yo no vi que los estudiantes maltratar a adultos mayores como lo he visto últimamente acá en no he visto que los estudiantes quemaran micro como hoy día he visto que estudiantes que micro y ya no me vengan a decir hay que son infiltrados en las marchas porque la verdad es que esa cuestión ya no ya no la compramos son niños chicos que están encapuchados que saben que no les sale por ni una que para una micro porque son menores de edad y los papás no se hacen cargo porque también es el otro tema los semáforos no sirven a todos y el costo para el estado es bien alto vale cerca de 70 millones un semáforo cuánto sé que se rompen en una protesta social plata del estado plata de todos los chilenos entonces yo siento de que en ese punto no estoy de acuerdo con él porque un movimiento social no tiene por qué traer consigo violencia no tiene por qué traer bombas molotov no tiene por qué traer quemas de micro ni romper semáforos que al otro día nos sirven a todo y que uno llega y no hay semáforo es una cuestión mira me tocó dar toda la vuelta entonces yo primero creo que le hace muy bien al discurso al debate político que se empiecen a transparentar las posturas eso es fundamental acá tenemos que entender que hay grupos políticos radicales de esquema izquierda que han validado constantemente la violencia con un mecanismo válido de acción política y está bien que lo digan para que el resto de los partidos políticos y yo quiero felicitarlo de verdad felicitar a todos esos partidos políticos que hoy en día de forma transversal están condenando el octubrismo a los hechos de violencia están diciendo que esto no puede volver a suceder en chile y creo que este es el verdadero despertar del sentido común el verdadero despertar del pueblo de chile que se vio ratificado en las elecciones del 4 de septiembre acá el sentido común le está diciendo la ciudadanía ya no más no volvamos a pasar por lo mismo que pasamos hace hace tres años y eso a mí me produce una satisfacción porque creo que desde la desde el aspecto político estamos volviendo a reencausar el debate que es donde corresponde entonces en buena hora los partidos están dando cuenta de que hay que condenar la violencia venga de donde venga las declaraciones de este de este nuevo miembro del directorio de de petro van muy bien la línea con las declaraciones de nicolás cataldo recordemos las declaraciones de nicolás cataldo en contra de calabinero entonces esta alma esta doble alma que tiene el gobierno por un lado está socialismo democrático con una tradición republicana mucho más asentada y por otro un grupo más 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 violentista más extremista que realmente ratifica este tipo de actuaciones bueno se le arranca y esa es la verdad y cuando hablan de la guatita se le arranca y chuta se me escapó un tweet a chuta se me escapó una fotito en instagram y así vamos una tras otra una tras otra y lo que uno sí le puede hacer al gobierno de crítica respecto a una crítica política es que yo entiendo que los partidos políticos son fundamentales para la democracia estoy totalmente de acuerdo y por eso creo que los proyectos colectivos cuando se llega al gobierno lo que lo que haces tú es meter mano efectivamente en aquellas personas capacitadas dentro de tu sector para poder ocupar esos cargos públicos que vayan en beneficio del bien común y de la sociedad en su conjunto el problema del doble estándar si ese es el problema de fondo que tiene este gobierno la deshonestidad intelectual hiciste campaña diciendo yo me acuerdo en mi cabecita campaña presidencial gabriel boric es presidente en mi espacio con este gesto en mi espacio en mi presidencia no habrá espacio para los pitutos y resulta que tenemos a ricardo montero metido en el gobierno convencional a césar valenzuela metido en el gobierno como es convencional a constanza chauja metiendo el gobierno como es convencional constanza martínez también amiga el presidente de la universidad llamando a que si hay que quemar algo que sea la iglesia y la constitución de pinochet a nicolás grau metido en el gobierno georgio jackson metido en el gobierno ahora se gastean fierro metido en el gobierno mi compadre el alcalde del paraíso no es mi compadre lo digo en buena onda el alcalde del paraíso encargado del comando a prueba de transformar los de la banderita del culo para que no se nos olvide contratando a la ex convencional alejanda pérez a eric chinga a tania mayareaga a manuel bordasqui la ex convencional maría maría josé yarzún que cae como jefe de seremis de salud en el paraíso la tiguita yanquileo también agarró y resulta que acá gracias a estos pitutos estos desconvencionales no lo están pasando mal están bien ahora bien instalados metidos en el gobierno tranquilitos buenos sueños buenos sueños de por medio no estamos hablando de ciertas luquitas que es lo que tirábamos nosotros los asesores de la convención no estamos hablando de ser dos millonarios dos palitos tres palitos hasta cuatro palitos alguno entonces entonces el doble estándar del gobierno no se lo podemos seguir aguantando y menos aún cuando meten a estos violentistas dentro dentro del gobierno que para mí es lo que son son violentistas pero me agrada mucho que los partidos tradicionales o que están constituidos esos que sacan votos en la urna no son que disuelven a cada dos años porque no les da ni para competir por los justas de signos bueno que esos partidos se pongan de acuerdo es sancionar la violencia protege y rediseña tus ambientes con las cortinas roller y persianas y toldos exteriores de cortinalia punto cl donde podrás personalizar medidas y colores de tu cortina roller por compras online tendrás un 60% de descuento y si usas el código sin filtros tendrás un 10% adicional el envío sin costo a todo chile continental si prefieres que cortinalia se haga cargo también de tomar las medidas e instalar agenda en línea la visita de un experto más de 120 distribuidores a lo largo de todo el territorio nacional www.cortinalia.cl si estás pensando en construir o remodelar tu casa piensa inteligente porque la inteligencia es sexy entra a revestic punto cl donde encontrarás todo lo que necesitas en revestimientos inteligentes para muros interiores exteriores pisos y cielos ecos sustentables y de fácil instalación no pierdas la oportunidad de dejar tu casa como quieres sin gastar de más y trabajando menos entra a revestic punto cl y conoce toda la línea de productos seguro que hay uno para los que estás pensando revestic piensa inteligente la verdad es que a mí me encanta edisur tu oportunidad de leer edisur es una editorial chilena con más de 20 años de trayectoria que ofrece títulos de importancia internacional visita www.edisur.cl además de sus títulos propios ofrece un surtido con más de 20 mil títulos en su librería outlet ubicado en la calle compañía 1205 al ladito de la catedral en la plaza de armas de santiago a precios realmente convenientes y al alcance de todos los bolsillos no te olvides tu oportunidad de leer es edisur sigues cobrando tus facturas con teléfono lápiz y papel no sufran más deja todo ese trabajo a dooming y transforma tu proceso de cobranza hoy con dooming podrás enviar recordatorios automáticos con link de pago en línea para tus clientes conectar tu banco para una conciliación bancaria inmediata saber en tiempo real cuánto te deben tus clientes gracias a una reportería de primer nivel y por si fuera poco tenemos una gran noticia si eres pyme llévate un 50 por ciento de descuento por tres meses contratando durante el mes de octubre pide tu demo gratis en duemint.com tal como se escribe abajo las imágenes y lo que ha sucedido con la con la muerte del sargento retabal a ver estas cosas en eeuu pero no pasan pero por ningún motivo que una persona pueda acercarse un carabinero a un policía cierto cómo ve esta situación que está pasando en chile primero decir lo que lo amento corazón pero esto es un hito más de una marea que existe en chile violencia bien hemos tenido tres tres asesinatos a pistola con quema de auto eso no ocurrió en chile y por qué está pasando esto bueno porque básicamente la autoridad no quiere aplicar la ley el problema mi juicio en chile se llama gabriel boric en el sur siguen los ataques terroristas con una parcialidad increíble no se aplica el estado de excepción ni tampoco en el norte y al no existir ese concepto hay chipe libre en chile para la violencia quién se va a lograr con esto una sola cosa don gonzalo más violencia en chile no está actuando el estado y como usted bien decía acá en eeuu existe respeto al policía claro y si un policía se equivoca rompe la ley cárcel el ejemplo sobra pero acá se respeta a la policía y en chile hace mucho rato muchas autoridades que ahora están en el gobierno fueron propiciante de la violencia que vivimos en chile magdalena mervilá qué está pasando con la institución de carabineros tenemos cerca de 900 ataques a carabineros este año cinco muertos bueno aquí hay una cosa que tiene toda la razón franco cuando estaba planteando cuando dicen que los datos matan al relato es mentira el relato se ha ido construyendo ese rato esa idea que hoy día no tenemos a nadie del ptr al frente pero los del ptr estarían diciendo que los carabineros son sistemáticamente violadores de los derechos humanos y que están contrario a las personas y eso ha ido levantando una bronca contra una institución que está puesta para servirnos a nosotros entonces aquí está el punto que aquí les damos chipe libre les dejamos en el fondo a ver pasamos septiembre y seguimos en este país bailando una cueca en pelota o sea aquí está todo desatado y efectivamente los delincuentes tienen prioridades y de alguna manera cosas por sobre el resto de los ciudadanos y aquí tenemos gente que está aterrorizada ya le hablábamos respecto a la prioridad de las personas de la encuesta y la seguridad se escapa por lejos porque está absolutamente incontrolada y porque está incontrolada precisamente porque hemos minado el concepto de autoridad y eso parte desde los colegios o sea colegio o veroles blancos toma de colegio se acabó fuera fuera del colegio se toman las medidas o sea aquí se acabó la autoridad aquí hay desde maría música que le tiró un vaso de agua a la ministra de educación y nadie hizo nada y consideró que maría música era ídola no es una niñita malcriada que no entiende que es el respeto es lo primero que tiene que tener y que si tiene mucho que aprender para poder tener una opinión y aquí hemos pasado a que aquellos que están en formación son los que mandan ayer teníamos al frente diciendo si no fuera por los pingüinos estos del pdr son los que se aprovechan de esos niños que todavía están en formación porque son menores de edad para que cometan delitos porque esos son delitos no es protesta esos son delitos y es más si los niños no pueden pagar en fondo rompe paga que paguen los padres y si no pagan los padres que hagan servicios sociales que vayan a limpiar literalmente la trina a ver si se les pasa lo revolucionario pero esto está desbandado ningún gobierno ha sido capaz de hacerse cargo del problema y por lo tanto tenemos que ser capaces en las fuerzas políticas que estamos aquí y las que están en el congreso de poner sus capitales políticos a disposición de tener leyes que sean eficientes en el control de la delincuencia de fortalecer las policías de entregarles tecnología también de que existe el debido control sobre las policías para evitar los abusos que en menores casos existen igual pero tenemos que tener de una vez por todas una política de estado en materia de delincuencia y subirle el nivel no decir cómo fortalecemos porque tampoco es y la gente no puede tener esa sensación que cualquier solución va a ser de la noche a la mañana tenemos que generar las condiciones pero 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 hay soluciones que son miradas a largo plazo pero pepe pero hay soluciones que se pueden tomar ahora cierto que es fortalecer digamos el rol de carabineros que cualquier persona que quiera acercarse a tocar un carabinero la piense por lo menos lo primero es un acuerdo transversal que dejemos de la hora de defensas corporativas y si yo algo si algo hecho en este programa es que cuando me tocan a los comandantes jefes de la fuerza armada y están formalizados en buena hora y que sea la justicia la que habla cuando he tenido alcaldes que han sido condenados que están que me encima se arrancan así de rasca se arrancan del país que vienen de mi sector condena total porque no estamos para pensar corporativa entonces me tocaron a mi presidente tengo que salir a defenderlo no vamos compadre acá acá somos tajantes con todo el mundo y hacemos las críticas cuando corresponde y te voy a seguir sumando este centro porque parece que se te olvidaron no te acuerdas cuando el presidente de la república cantaba como quisiéramos mear en un casco militar y quemar una bandera de renovación nacional bueno yo soy de renovación nacional y gracias a ese tipo de acto a mi partido lo han llegado a atacar a funar y atacar a piedrazo con secretarias dentro secretarias que créanme ustedes que también son de partidos políticos esas secretarias son parte del mobiliario llevan años trabajando en los partidos se te olvida la bolera del presidente con la foto de jaime guzmán con una bala en la cabeza y después teniendo que pedir disculpas parece que se nos olvidó se te olvida cuando se gustó con palmas a la manca o parece que se nos olvidó se te olvida cuando tuiteó que la barricada en el contexto de la protesta social le parecían mecanismos legítimos de protesta se te olvida déjame terminar porque yo te interrumpio déjame terminar porque no te interrumpio se te olvida cuando 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 debatiendo por twitter señala que tirar una piedra no es ser radical de verdad se nos olvidan todo porque uno puede hacer la crítica política respecto a actuaciones del presidente de la república en su calidad de autoridad pública y de funcionario público y de exdiputado de la república así es y lo que corresponde en un panel político para estar a la altura es que todos seamos transversales en condena de cualquier tipo de acto violenta partiendo por las más altas autoridades del país como el presidente de la república solo que no no voy a agrimir calidad de morales de quien puede decirle a otro que pueda hacer lo que yo te puedo lo que yo sí te puedo hacer es que no se te olvide que la violencia nace la violencia nace de la falta de legitimación de todas las instituciones y en eso comparto lo que dice el secretario de ppd las instituciones déjame terminar por favor las instituciones los políticos los empresarios han desfilado muchas veces por los tribunales de justicia para ser condenados por meras condenas simbólicas cuando han defraudado cuando han pasado plata a través de millones de evasiones tributarias los mob gate los mob gate los milicos gate los pacos gate perdóname la población que no es representada que son muchos de los chilenos que votaron en esta en estas elecciones muchos de los chilenos que ni siquiera tienen voz perdona que ni siquiera tienen voz la única voz a veces en la protesta la única voz a veces la única y la protesta perdona que te lo diga es una necesidad perdona la protesta es un derecho básico de todo ciudadano cuando no es escuchado a ver franco entonces entonces también pongamos el punto sobre la necesito necesito que me ayude un poquito porque está franco también por zoom está debatiendo con todo franco me gustaría escucharte por favor mira hablemos con la verdad aquí todos están fallando los tribunales hoy al mentolátum lo dejaron libre al mentolátum lo dejaron libre digamos las cosas como son los jueces están asustados los jueces de la macro zona sur están asustados que dice el fiscal de el área macro zona norte dice que están superado en violencia por lo tanto discursito de que pasaron el pasado miren se los regalo sabéis lo que me ocupa en la clase media y clase media emergente literalmente este gobierno no ha hecho nada por parar la inmigración ilegal literalmente este gobierno no ha hecho nada por parar el terrorismo la macro zona sur vea la ani tiene toda la herramienta y esa es la raya que me da gonzalo tiene todas las herramientas para poder infiltrar y propongo aquí derecho no se compra un terreno más a la conadi ni se entrega un terreno más en el sur a la a los mapuches si es que la camp no entrega las armas eso es un mensaje directo y cuánto cuesta eso cero pero a mí lo que me molesta es que la clase media clase media emergente la que está sufriendo en la derecha no tienen problema controlan más guardias en cachagua también pero lo que está ocurriendo en el norte de chile es una desbandada de la violencia ni un ejemplo ha dado el gobierno ni uno por el contrario lo único que ha hecho ha sido reírse la gente poniendo en puestos claves a personas que son simpáticas a la violencia ese es el problema estimado y si no nos damos cuenta de que esto es una urgencia más urgente que la constitución chile está en una caída libre si esta 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 opiniones tan tan extremas también no nos ayudan a pensar bien estamos de acuerdo a pensar bien de que le estamos entregando tierra a terroristas en el sur y estamos de acuerdo que ha hecho que ha hecho que ha hecho el gobierno contra la cama que con la inspiración de determinar la frase para que pueda entender lo que digo aquí no nos olvidemos que hay 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 cosas que son multifactoriales también ustedes dicen el gobierno el gobierno se defiende no te escuché como ya vamos a empezar a llorar por las víctimas ahí lo comparto pero si me deja terminar si estamos no adivines lo que voy a decir por lo yo te invito a escucharme mejor no no adivines lo que voy a decir porque a lo mejor no le apuntas ya recordemos que aquí en chile existe también una inequidad territorial que lo que hace es concentrar ciertos beneficios a la persona por cantidad de habitantes una de esas cosas son los carabineros ya que en algunas comunas hay mucho más y se cubre una cantidad de habitantes mucho más importante en otras ni siquiera hay una ley que regule eso que puede hacer por cantidad de habitantes esta regulación que pasa con carabineros cuando se enfrenta a un tema como es de turbulencia o tiene que intervenir y son tres para cien mil nunca va a poder ser eso siempre va a ser asimétrico bueno y ahí obviamente el carabinero se siente desvalido obviamente si está con menos personas y esto para que tú sepas parís y se fueron hasta ahí si tiene que ver con la constitución porque lo que nosotros podemos colocar en una constitución nueva cierto es la equidad territorial que tiene que ver con con esta con este con este desafío que tiene que ver con este desafío de que todos los habitantes tengan el derecho de tener estos servicios cierto y eso sí se puede hacer no 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 engañemos a la gente y eso y eso sí se puede hacer en la nueva en el nuevo texto constitucional yo te quiero decir que tu partido el partido de la gente está también trabajando junto con otros partidos como el mío como el de pepe como el de todos los partidos para colocar estos mínimos en un texto constitucional ya en eso se está avanzando mejor tú como no estás acá mentira es mentira pero estamos avanzando con tu propio partido no lo desconocas y eso es bueno quiero que quede esa sensación de que la constitución va a arreglar la violencia mire para algo el gobierno tiene el subsecretario lo que yo dije fue bien específico y subsecretario de carabineros ellos son los jefes el ministro del interior o la ministra interior es el jefe de los policías entonces venir a echar la culpa a la constitución es lo más barato que encuentre mi argumentación fue bien específica para que tú la entiendas en esa especificidad que yo dije no inventes algo que no que no dije o que no escucha para repartirme para la equidad territorial hay una serie de argumentos que se están dando aquí por un lado cuando se argumenta que hay una rabia ciudadana por una serie de problemas políticos policiales judiciales eso es cierto hay malestares profundos de la población por una serie de problemas que no se han solucionado los tribunales no funcionan bien hay numerosos casos de corrupción que muchas veces no se detectan recordemos el caso arranca agua de los tribunales hay problemas de seguridad donde se discute mucho y todos condenan la violencia pero la práctica no vemos que se hagan gestiones en la realidad para lidiar con eso y por eso las personas con justa razón buscan soluciones más duras como un bukele que se usa como referente por muchos sectores dentro de chile y este discurso de que todo esto tiene que enfocarse en una nueva constitución en realidad es solamente palabras es el enfoque en el papel porque en la práctica no se requiere necesariamente una reforma una nueva constitución para lidiar por los problemas un problema son los jueces que son muy garantistas otros son reformas legales y por otro lado arreglar en el papel que te diga una mejor distribución territorial o vamos a luchar contra estos problemas no va a significar que la práctica se vayan a solucionar estamos llenos de ejemplos en todo el mundo de constituciones que dicen una serie de bondades y en la práctica no se aplican y en gran medida por esos discursos también ganó el rechazo porque esa promesa simplemente no se materializa en una realidad que beneficia a la población y por otro lado efectivamente yo creo que tienen razón cuando hay una serie de problemas que hay que lidiar con eso, reforma judicial, reforma carabinero, descentralización siempre nos olvidamos de las regiones, se habla muchas veces del norte y París se tiene toda la razón hay un problema migratorio durísimo, pero también hay problemas por ejemplo en Arica con la contaminación que no se ha solucionado hace décadas problema de Magallanes con el precio del combustible que está disparado y después se dan discursos de aumento del impuesto a los combustibles o de repente malestar con lo que es el mundo político por situaciones irregulares que nunca se han clarificado por completo como fueron los refichajes ilegítimos en su momento entonces claramente hay un malestar pero ese malestar no justifica que haya violencia contra inocentes no tenía ni una culpa el carabinero que falleció por este hecho ante la violencia que se da no tienen ninguna culpa todas las personas inocentes que están con miedo caminando día a día en sus comunidades ante estas situaciones entonces si hay que solucionar estos problemas un momento yo te escuché si vamos a solucionar estos problemas tenemos que enfocarnos en la problemática en particular más que en la frasecita más que en discursos generalizados y me encantaría que se enfocara aún más también los problemas regionales ya que a veces pareciese ser que nos acordamos de algunos sectores del norte nos acordamos de la Araucanía y de Santiago y el resto del país queda en un completo olvido hay algo que dijiste entre medio de la argumentación que tiene que ver con refichaje ilegítimo como si los partidos hubieran ocupado triquiñuelas para reficharse en el proceso de modernización creo que eso hay que darle un poquito más de argumento no efectivamente porque en su momento 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 se validó a través simplemente de copia de una foto después me contesta después me contesta déjame terminar porque parte de lo que nosotros tenemos que tener una responsabilidad es también de cuidar nuestras instituciones cuando uno quiere cuidar carabineros cuando quiere cuidar las policías cuando quiere cuidar el estado los partidos políticos también son parte de esa institucionalidad y cuando uno entra en discursos que empiezan a deslegitimar diferentes instituciones el daño a la confianza y a la credibilidad de los ciudadanos en sus instituciones es el gran problema hoy día porque la deslegitimidad de carabineros tiene que ver con ese daño pero además si vamos a hablar de medidas concretas a mi me parece bien que establezcamos el estado de excepción constitucional en el norte eso no va a solucionar la delincuencia pero te va a bajar el cambio pero perdón te da mayor sensación de seguridad después de eso hablemos entonces de por qué policías las policías que hoy día tenemos cómo las modernizamos es lo mismo hoy día para combatir el crimen y el narcotráfico que los policías que ven el tránsito tienen las competencias y las capacidades profesionales no lo sé pareciera entonces que tenemos que avanzar a tener policías especializadas en el combate del crimen y el narcotráfico porque efectivamente hay delitos hoy día en nuestro país que para nuestra sociedad chilena tiene una configuración que nunca lo habíamos visto hoy día existe crimen organizado y existen bandas en las poblaciones y nuestras policías lamentablemente no supimos prever el estado todos los gobiernos hacia atrás ninguno supo prevenir y decir vamos a especializarnos en este combate porque son fenómenos nuevos pero Pepe, 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 Pepe déjame un segundito a mí por favor lo que pasa Pepe yo quiero aquí hablar digamos un poco por la sociedad civil uno está podrido ya que no le presten ropa a carabineros uno está podrido o sea un carabinero agarra a un flaco en una bicicleta en la plaza de Italia o llámenla como quieran y aparecen cuatro diputados comunistas y se tiran encima al carabinero por agarrar a uno que da en bicicleta no quiero dejar pasar la gente quiere que el carabinero esté empoderado no quiero dejar pasar no quiero dejar pasar de lado lo que se mencionó ahí el tema de los refichajes ilegíticos en su momento no 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 si si pero un momento eso en su momento generó desconfianza ciudadana que es parte del problema que ha hecho que algunos incluso lleguen a legitimar la violencia que yo no la justifico no creo que esté justificado por molestias atacar a personas inocentes porque al final siempre los afectados son inocentes emprendedores familias personas que le llegan balas locas pero esa fue una materia que si tuvo irregularidades porque originalmente cuando se hizo la reforma con Bachelet se tenía que hacer ante un ministro de fe o con mayores certificaciones los refichajes para los partidos y en su momento después se hizo una modificación a través del CERVEL para que esto se pudiera hacer simplemente con una fotocopia de la cédula de identidad y se pueda hacer esta situación y constantemente elección tras elección vemos irregularidades donde personas alegan que están inscritos en partidos políticos sin autorización donde hay irregularidades con respecto a estas materias y es parte del problema y con respecto a la seguridad efectivamente un tema es el fortalecimiento de la fuerza pública para sancionar estas materias pero por otro lado también hemos visto a lo largo del tiempo un desarme poblacional que se ha visto tanto en los gobiernos de la izquierda como durante el gobierno de Sebastián Piñera y hemos visto también de cierta manera una legitimación discursiva de grupos violentos como fue la primera línea como fueron los grupos guerrilleros en el sur que muchas veces se les da todavía apoyo político y se les habla como que fueran solo declaraciones cuando claramente sus actos son actos de carácter terrorista entonces las sanciones tienen que ser una dureza en eso a la vez que se hacen una reforma en ellos no, no, no José Francisco no, no a nivel político sector solo el PNR ah, pues sí pero no está no, bueno hay una especie aquí se está sindicando mucho al frente amplio este romanticismo que hay con la violencia esta mano blanda una crítica política una crítica en general digamos hay algo de eso yo creo que no yo creo que no hay un un romanticismo es poner es poner en el punto el derecho a la protesta si hay que entender dos cosas hay que entender que el derecho a la protesta que de hecho en Francia cuando uno estudia el derecho a huelga francés tiene incluso consagrado en el derecho el derecho al piquete porque en el fondo uno no va a hacer una huelga con globo con guinalda uno va a hacer una huelga para que lo escuchen entonces la protesta en sí misma tiene un problema que es este derecho al piquete o el derecho a manifestarse de una manera distinta que es lo que sucede lo que sucede es que nos encontramos frente y en eso comparto mucho lo que tú dices Chile cambió no el 18 de octubre el cambio viene de antes el cambio viene subyaciendo desde las bases de la sociedad porque si mal no recuerdan ustedes en distintas partes de Chile comenzaron a existir protestas no se pedía permiso como antiguamente y antaño se hacía para hacer las protestas y lo que sucedió por no estar preparada tampoco la policía de cómo cómo enfrentamos la protesta se enfrentó con represión una protesta medianamente perdona pero José Francisco más allá de las protestas una cosa tiene que ver con que no hay autoridad no hay respeto hacia carabineros aparece un flaco en una carrera clandestina y le pega con una llave en la cabeza y lo mata si eso no puede ser eso no puede ser si pero mira yo comparto yo comparto el análisis eso no puede ser yo comparto el análisis de la falta de respeto eso no puede ser hay falta de respeto no solo con el carabinero tú ponías el ejemplo de la señora que que le tiró un vaso de agua lo mataron le tiraron al presidente un piedrazo hace menos de meses entonces entonces lo que sí quiero poner lo que sí quiero poner en la mesa es que efectivamente efectivamente existe esa falta de respeto eso no es no cabe duda en un grupo de la población hay una posición beligerante a ese carabinero Franco a ver Franco dos cosas mira aquí hay un problema de apoyo a la violencia por acción o por omisión aquí muchos pegan por la omisión no han hecho absolutamente nada ¿de acuerdo? y eso es lo que preocupa mira hay dos o tres mesas en este momento en el congreso para modificar la constitución quiero saber cuántas mesas hay organizadas por el congreso a través del gobierno para terminar con la violencia en Chile ni una puras mesas que quedan en absolutamente nada los robos a los camiones de madera camiones con salmón ahora los robos al tren a los cotos de cobre de cobre no se está hablando y saben lo que ocurre es que esto se permitió desde el sur y está propagándose por el norte y ahora en el norte peor por esta inmigración ilegal yo creo lamentablemente que con esta falta de acción porque es por omisión que está avalando la violencia en Chile y eso es lo preocupante Pancho no quiero que pase con la otra algo que dijo la Cecilia que yo creo que la intencionalidad está bien está correcto porque efectivamente tú en la constitución puedes colocar principios como por ejemplo la equidad territorial respecto a la distribución de carabineros pero tú en la constitución puedes colocar lo que cree la ciudad segura por ejemplo por eso los abogados lo que hacemos mucho lo que intentamos hacer mucho desde nuestra profesión este último tiempo fue explicar la diferencia que había entre un derecho de primera generación y un derecho de segunda generación cuando un derecho de primera generación es compadre yo demando porque si no me lo cumplen yo voy a tribunal y presento recursos de protección y tengo el mecanismo de la política jurisdiccional cuestión muy distinta a un derecho de segunda generación como por ejemplo vivimos con el tema del derecho a la vivienda a la salud a las pensiones donde hay mandatos de optimización yo le digo al señor estado señor estado intente intente generar mayor seguridad pero si usted no lo hace y no tiene los recursos para hacerlo yo no lo puedo demandar porque la plata no crece en los árboles porque la constitución no es una brita mágica y por eso hemos sido muy críticos respecto a que hoy en día este enfoque sobre todo el gobierno yo lo achaco sobre todo el gobierno de querer poner todos los ojos sobre una eventual reforma nueva constitución nuevo proceso constituyente donde se solucionan los problemas a través de ese mecanismo yo digo chuta no amigo si el gobierno la política pública los ministerios están para estar velando por este tipo de cuestiones reformas a las leyes vigentes nuevas leyes a nivel del congreso hacerse cargo de verdad la seguridad vimos recientemente hoy hoy que el otro caso grave que sucedió este fin de semana fue en Puerto Montt que un grupo de 13 colombianos atacó a carabineros que estaban desvalidos desvalidos carabineros sin el respaldo político para poder hacer uso legítimo de su armamento de servicio uso legítimo de la fuerza del estado como ente coercitivo el presidente hoy dijo que iban a ser expulsados hoy si pero espérate no me quiero saltar el paso porque tribunales la fiscalía hizo la pega formalizó a los 13 muchachos que habían atacado a carabineros de los 13 muchachos formalizados uno quedó en prisión preventiva probablemente desconozco la causa es porque no tenía irreprochable conducta anterior o porque tenía algún tipo de antecedente anterior que hacía necesaria la medida cautelar de prisión preventiva pero el resto de los 12 libres compadre para casa y no solo eso es una cosa de locos de los 13 10 de ellos eran inmigrantes ilegales por eso si son 10 inmigrantes ilegales Chile es una fiesta y con esto cierro me voy un poquito para atrás porque yo si creo que hay responsabilidad política y le insisto se la achaco al gobierno y se la achaco principalmente al frente amplio del partido comunista primera semana de instalación del gobierno primer mes puede ser nos atacan un carabinero brutalmente en el parque forestal frente a la ex fuente alemana ex fuente perdón ex fuente de Carlos Siri al que han intentado quemar con vida 3 veces Carlos Siri que presentó una iniciativa popular de normas de la convención constitucional y los mismos chiquilines del Frente Amplio votaron en contra entonces mi crítica es política y a este carabinero que lo atacan en el piso lo golpean que utiliza su arma de servicio para poder disobey a esta turba que se le va encima el gobierno ese mismo día anuncia su mario en su contra y todas las penas del infierno en su contra ¿por qué? porque no sabían como había sucedido el hecho porque se pusieron inmediatamente del lado de las personas que habían atacado que estaban rodeando a este carabinero si no es por el diputado Jorge Alessandri que puede espera que saca el video demuestra como atacaban a este carabinero como tuvo que utilizar su arma de servicio para poder defenderse el gobierno hoy en día tendría a su mario que le iba a presentar después pidieron disculpas pero este gobierno no puede vivir pidiendo disculpas cada rato Franco un solo dato un solo dato ¿sabes cuánto va a recibir de seguro de vida la familia del carabinero muerto? 8 millones de pesos ¿eso vale la vida de este carabinero para su familia? ¿eso vale? Franco, puede repetir por favor que no se escucha bien 8 millones de pesos va a recibir por seguro de vida este carabinero que recientemente falleció ¿eso es justicia? ¿eso es igualdad? ¿me van a decir que eso hay que cambiarlo? sí ¿y que lo puede hacer? el ejecutivo si no le saquemos más la vista que tiene que tomar las decisiones que el ejecutivo nosotros podemos tener 10 de estos programas pero no va a cambiar la situación la situación es primero cuidemos a la gente a los carabineros Franco, nosotros no somos gobierno nosotros somos panelistas esto le corresponde al gobierno eso es lo que te estoy diciendo eso es lo que te estoy diciendo que aquí el problema lamentablemente tiene nombre y apellido ya Gabriel Boric él tiene que tomar las decisiones tiene un tremendo aparataje de asistentes ministros asociados etc. y yo veo una sequía legislativa gigante y lamentablemente yo lo insisto mira 8 millones de pesos va a recibir la viuda de nuestro carabinero oye Franco pasa en Estados Unidos que 12, 13 migrantes ilegales ataquen a un policía y queden después libres como Pedro por su casa? no inmediatamente a la cárcel de hecho un desgraciado mató y violó a una a una mamá el tipo está en la cárcel en la cárcel ocurrió en Nueva York después mira aquí el que comete un ilícito el tiro a la cárcel Cecilia en donde estamos todos representados yo le tengo que aclarar que hay dos mesas de acuerdo? hay una paralela encabezada por el senador Castro si quiere la invito no tengo ningún problema le mando la invitación ya puedo pedir que por favor de hecho yo estoy en el debate constitucional yo estoy en el debate constitucional y ella se fue a la otra mesa hay dos mesas para comentárselo eso es en el parlamento pero en el debate constitucional donde estamos colocando los bordes para que se discuta después señora hay dos mesas ya pero te voy a mandar un informe para que sepas lo que está pasando en tu país tampoco es justo tampoco es justo que se haga este tipo de delimitaciones constitucionales sin consultar a la población estamos viendo al mundo político haciendo todas estas delimitaciones sin consultar directamente a la población ya se ha dicho muchas veces por distintos políticos lo ha dicho el partido de la gente lo ha dicho Pancho Rego lo dijo el alcalde Carter hay que hacer un plebiscito de entrada con respecto a estas materias y tanto que se habla de la voluntad popular y ser representativo de la población sería excelente que en materias migratorias que en materias de seguridad que en todas estas materias se consultan directamente a la población yo les aseguro que si le consultan a la población como quieran responder con la inmigración sería mucho más duro si como quieren responder con la delincuencia probablemente sean mucho más duros incluso que Bukele que tanto que le lanzan críticas en este mundo político si como quieren lidiar con la descentralización tomaría mucha más autonomía porque todas las molestias que llevaron eventualmente a que se diera el estallido y que incluso el sector octubrista creciera es por un desencanto con todo el sector político que ahora intenta reafirmarse y ese desencanto y esa molestia no ha desaparecido Uhhh ahí está sonando me voy a Jamaica Marley Coffee es un café 100% orgánico de grano de grano arábica granos traidos desde las tierras más privilegiadas para cultivar café respetando cada etapa de su producción con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos ahí está me encanta esa máquina el mug me gusta todo de Marley Coffee y ahí hay distintos tipos de café tostado ligero ah tostado más fuerte yo tomo mi capsulita todas las noches es muy fácil de usarla aprieto un café grande me voy a tomar y miren como empieza a caer ese café respetando cada etapa de su producción como les venía diciendo con un cultivo ético y sostenible Marley Coffee un café para todos y ahora tengo que saludar a mis amigos personales firmar documentos es fácil cuando recursos humanos de tu empresa está en PeopleWork no importa donde estés con el módulo de firma digital PeopleWork podrás firmar y validar tus documentos en un solo clic tu firma quedará validada legalmente y de manera segura a través de un código QR además podrás organizar tus documentos y recibir notificaciones sobre pendientes listo documento firmado la digitalización de procesos es con escúcheme bien PeopleWork fíjense que a eso de las 4 y media de la mañana ya empezó a circular la noticia de que habían arrestado detenido al asesino del sargento retamal al supuesto asesino pero ya está confirmado sería el asesino de ahí está revelan identidad de detenido por homicidio de carabinero tiene antecedentes por lesiones y hurto al emparte un carabinero sino que además un servidor público como bombero y la verdad es que es muy muy lamentable el problema aquí básicamente el mismo de siempre hay una falta de respeto y lo hemos dicho un respeto a carabineros y a la autoridad que está dañando la democracia que está dañando el estado de derecho y que a todos los chilenos nos tiene que empezar a nos tiene que preocupar nos tiene que conmover nos tiene que mover el general director lo dijo con mucha claridad ya no podemos seguir despidiendo hombres y mujeres todos los meses todas las semanas y esto está pasando ya comúnmente el problema es que cuando se ha pedido legislar sobre esta materia se ha dicho que no y lo decía katia aquí hace un rato la ley naim 8 de octubre del 2021 fue una ley que se creó a partir de una de una moción parlamentaria que se impulsó a partir de la muerte del carabinero naim y la verdad que esta norma lo que hacía era modificar el código justicia militar aumentando las penas de lesiones y homicidio en el caso de carabineros que eran atacados por personas y resulta que cuando uno mira las votaciones de esa ley uno puede ver que gabriel boric que crispy que marcela hernando que maya fernández que diego ibáñez que georgio jackson que jaime naranjo que may torcini y muchos más votaron en contra de esa norma entonces uno se pregunta la verdad es cuánto cuán respaldados se sienten nuestros carabineros para salir a la calle para contener la violencia la incivilidad que estamos viendo hoy día cuando finalmente los que hoy día son autoridades ayer no les prestaron el apoyo que carabineros marco le quiero preguntar a usted sobre lo que dice gabriel hay apoyo en el interior del congreso en la cámara de diputados hacia carabineros o usted ve que también hay cierto romanticismo doble discurso validación de la violencia porque la cantidad de leyes que han sido rechazadas y que precisamente lo que busca es empoderar a carabineros castigar a los delincuentes no pasa nada mira lo cierto es que para hablar respecto a la situación actual de carabineros tenemos que analizar toda la historia reciente también de carabineros yo no quiero relativizar la situación actual yo creo que lo que sucede hoy día con las fuerzas policiales y de hecho nosotros como bancada nos reunimos el día lunes con el general director para ver de qué manera somos capaces de colaborar en empoderar de manera fuerte a nuestros carabineros toda vez que son parte esencial de la democracia yo creo que si hay un punto hoy día y es como somos capaces de entender de que la democracia y en el ejercicio de la democracia es esencial el reforzamiento de nuestra policía carabineros y la policía de investigación y nosotros en lo particular desde nuestra bancada estamos disponibles y hemos estado trabajando respecto a esto ahora cuando nos plantean un proyecto de ley que implica solamente aumentar pena el catálogo de penas de nuestro país son bastante altos y ahí lo que nosotros hemos señalado siempre que tenemos que ver de qué manera somos capaces de mejorar el cumplimiento de esas condenas y allí claramente tenemos problemas yo estoy completamente de acuerdo que tiene que haber ejecución de penas pero la pregunta es usted votó en contra de la ley Nain yo voté en contra yo voté en contra yo voté en contra respecto al tema de no la ley Nain no ojo no solamente respecto a eso todas aquellas que buscan aumentar el nivel de pena estamos ahora promoviendo y conversando con varios colegas en particular Jorge pero no deben de tener penas fuertes las personas pero si tienen penas fuertes pero perdón esto tiene que ver con las señales políticas yo creo que en primer lugar aquí la izquierda que está gobernando yo lo quiero poner en positivo tiene una gran oportunidad la oportunidad de realmente priorizar el tema de la seguridad porque durante mucho tiempo romantizó la violencia y lo que hizo fue bajarle el perfil a todos los temas de seguridad por eso es que no solo votaron en contra de la ley Nain votaron en contra, no es cierto, de la ley de infraestructura crítica votaron en contra de la modificación de la ley antiterrorista votaron en contra de la ley de control de armas votaron en contra del control preventivo de identidad votaron en contra de la ley de robo de madera o sea, sistemáticamente se han opuesto de todas las medidas legislativas que lo que buscan es reforzar la capacidad del Estado para poder enfrentar los problemas de seguridad y ahora nos quejamos de que esta autónoma está totalmente desbordada nos quejamos de que esta autónoma está sin control de que el país lo están controlando hoy día las bandas de crimen organizados de que tenemos a los carabineros absolutamente acomplejados atemorizados, arrinconados cuando tienen que darle seguridad a los compatriotas esto es una conducta permanente efectivamente, o sea, hay normas que para eso está el Congreso para poder mejorar las normas pero aquí había un bloqueo pero no se puede cargar a un solo sector recordemos lo que pasó en el gobierno cuando Cati Martorell estaba en el gobierno se impulsó la agenda corta antidencuencia y parte importante del propio gobierno del propio gobierno lo que hizo fue bloquear y tratar de oponerse a aquellos siempre sé que el populismo penal lo que ha existido una vez más, una mirada sobre ideologizada en estos temas los temas de inmigración, de seguridad y que niegan la realidad y hoy día lo que pasa es que las prioridades de los ciudadanos no tienen nada que ver con lo que hoy día son las prioridades de quienes están gobernando prioridad número uno de los ciudadanos seguridad número dos, economía y este gobierno ha minimizado el tema de la seguridad y la economía permanentemente tienen la oportunidad de rectificar y reconectar ojalá lo hagan perdón no vale la pena perdón, no vale la pena creo porque todos queremos que esto se solucione nadie quiere sacar ventajas políticas aquí yo estaba buscando la cifra la encontraste porque yo te puedo contar espérate decirnos estoy recién empezando a argumentar ok, dale aquí tengo yo no quiero jugar al empate si no se trata de jugar al empate se trata de reconocer una realidad se trata de que las cifras estaban mucho mejor perdón, perdón no sé si puedo hablar puedo hablar termine René pero vamos porque aquí todos queremos que este tema se solucione porque la gente en la casa dice no hay más con esta tensión con esta delincuencia estamos todos de acuerdo y entendemos que en el congreso como acaba de decir aquí el diputado cuando no se han aprobado las leyes es porque hay diferencias de visión que son totalmente legítimas ese es el problema las visiones que son distintas ahora aquí se dice que no es una prioridad para el gobierno yo les cuento que el presupuesto 2023 que es el primero que hace este gobierno sabemos estamos de acuerdo en eso ¿no? ya no, no estamos de acuerdo no, no estamos de acuerdo este no es el primer presupuesto del gobierno acá hay de descubrir la bólvora no, no, la descubriste tú o sea el presupuesto mira como entra Neymar perdón mira como entra Neymar a ensuciar la cancha puede terminar porque Katherine te quiere responder oye ya de acuerdo presupuesto de 2023 de carabineros ¿no es cierto? aumenta en 25 mil millones de pesos el presupuesto de carabineros de la institución está en discusión en el congreso nos podrá contar más el diputado sin duda sobre eso 38 mil millones van a la política nacional contra el crimen organizado dos datos nomás para que no nos perdamos hay más digamos pero en esos dos datos me encantó tus dos datos yo te voy a dar un problema por eso aquí estoy viendo delitos que suben el año 2021 cuando estaba en el gobierno Sebastián Piñera y todas partes del gobierno robos aumentaron 61% yo no estoy jugando el empate es que no aumentaron que aquí hay claro homicidio del 50% no, esos son los de ahora hoy día el homicidio aumentó un 54,9% que significan 638 homicidios hasta el martes de esta semana no, no, si yo lo digo oye pero es que por eso yo no digo pero René me vas a dejar de ver a mí o no pero es que se entienda bien yo no digo que no haya hoy delincuencia ni que hayan aumentado no, no, no yo te estoy diciendo lo que digo es que hay una progresión hay una progresión que podemos conversémosla ya pero déjame déjame responderte René porque ya existe la única medición que se hace en Chile real de la victimización se llama la encuesta NUSC que la hace el INE y que es absolutamente independiente puedes buscarla en la encuesta NUSC del INE cuando asumimos el gobierno teníamos un 28% de victimización y terminamos con un 19,6% bajando progresivamente los cuatro años este año tenemos un aumento exponencial de los delitos nunca habíamos tenido más homicidios de hecho hasta el día martes llevábamos 638 homicidios nunca habíamos tenido el nivel de aumento de un año a otro de más de un 50% de todos los delitos en abril el subsecretario de prevención del delito dijo estamos en el peor momento de la delincuencia bueno la mala noticia para el subsecretario que estaba regio en abril en comparación con cómo está hoy día el 5 de mayo el presidente Gabriel Boric llamó a un gran acuerdo nacional por la seguridad pública y todavía después de 5 meses no lo ha hecho la agenda de gobierno en materia de seguridad es literalmente la misma agenda de gobierno del presidente Sebastián Piñera el problema es que hoy día tal como decía el diputado Marco y la vaca tenemos una presencia del tren de Aragua tenemos presencia de Sinaloa tenemos una presencia mucho más importante déjame terminar por ti estamos revisando cifras bueno sí, sí, te estoy escuchando ya en fin pero para terminar el tema de la cifra y tú que con mucho orgullo contabas el presupuesto quiero decirte que el gobierno anterior fue tanto lo que no o sea que la oposición anterior fue tanto lo que no dio sal y agua que hasta el presupuesto de carabineros lo rechazaron hasta último minuto el año pasado por lo tanto el decir yo voy a aumentar 25 mil millones que si uno viera cuánto es el presupuesto carabinero no es nada pero si uno está bien lo valoramos pero quiero decirte que fue tanto la negación ideológica tú lo dijiste fue tanto la negación ideológica que existió de la oposición anterior que rechazaron el presupuesto de carabineros hasta el último minuto y lo pusieron en cuartos Pablo Pablo fue después Paz bueno creo que se está abordando un poco de una forma muy reduccionista el problema de la violencia de la delincuencia aumentar cifra aumentar más o sea más cifra de dinero a carabineros a la seguridad o más penas hacia la delincuencia y creo que eso no en ningún lado ha dado más resultados que ha disminuido la violencia aquí al menos en Chile la inteligencia yo creo que la inteligencia de los cuerpos de seguridad es la que está fallando la inteligencia de los cuerpos de seguridad del Estado ha negado en el Congreso a reformar la ley de inteligencia como sea pero yo no estoy defendiendo ningún gobierno primero que la delincuencia ha ido subiendo progresivamente en los últimos 30 años o sea compara 2022 con 2010 estamos de acuerdo eso es algo eso es parte de algo sistémico lo que pasa es que se lo volvieron a hereder a un carabineros lo que pasa es que el gobierno anterior trató pero déjame terminar la línea aquí tú ves que cuando se hackeó no sé qué a la diplocar ellos tenían investigaciones de inteligencia hacia dirigentes sociales no sé persona un sesgo más político digamos en el término de la inteligencia lo de las fuerzas armadas también con los correos filtrados no hay una labor de inteligencia hacia los narcos hacia la encuesta organizada y también preguntarnos como sociedad por qué ha ido aumentando progresivamente o sea es algo que hay que preguntarse qué pasa que la delincuencia qué pasa con nuestros jóvenes qué pasa con nuestros territorios que va aumentando es algo sistémico entonces no sacamos nada con penal muerte una cosa son las teorías de las razones y otra cosa es el remedio ahora el remedio ahora es más inteligencia el remedio es más inteligencia es impresionante para dónde se terminan yendo las conversaciones y esto es lo que la ciudadanía le carga de los políticos o sea es impresionante como aquí el comentario disculpa de Marco es como si los congresistas no pudieran caminar y mascar chicle al mismo tiempo o sea no pueden mejorar las condiciones carcelarias y al mismo tiempo proteger la vida de los carabineros si el problema hoy día o sea podemos tirar todos los números que queramos y es muy cierto aquí cada término se luce y es impresionante pero lo que está pasando es que tenemos un gobierno que se ha dedicado desde que es oposición a destruir la institución de carabineros mienten los atacan los insultan así se pasaron siendo oposición y hoy día que son gobierno tenemos carabineros en las calles que no se atreven a sacar su arma para defenderse y terminan muriendo en la calle tratando de poner el cable a tierra ¿no? un poco porque gritando si nos empezamos a gritar la verdad que traemos la violencia a estos paneles y tampoco es la idea porque no estamos en campaña yo entendía el concepto de aprobado y rechazo pero no es necesario que nos gritemos hoy ¿no? pero que hay que o sea es que una cosa es gritarse en buena y otra en mala son dos cosas distintas pero ya en fin yo creo que este es un momento bien crucial para el gobierno porque yo creo que el presidente Boric y todo su equipo que era parlamentario tienen la posibilidad de correr el cerco ideológico que ellos mismos pusieron ¿no? con sus votaciones que decía Gabriel todos sabemos que ellos votaron en contra de todas estas leyes que nos servían a todos entonces yo creo que el gobierno tiene la oportunidad porque claramente otra cosa es con guitarra una cosa es ser oposición es mucho más fácil ser oposición porque estáis solo tirando piedra del área al frente pero cuando te toca gobernar gobernar no puedes tener ese sesgo ideológico que te permita y te nublar la razón ¿ya? entonces yo creo que hay una posibilidad para que el gobierno digamos corramos el cerco ¿por qué? porque los narcos nos corrieron el cerco a nosotros entonces hoy día tenemos a los narcos apoderados de las calles o sea hoy día no es solamente delincuencia común estamos hablando del narcotráfico entonces estamos hablando de los 90 ustedes fueron parte también de la concertación en los 90 cuando recuperamos la democracia hablamos de la droga hoy día estamos peor peor que en los 90 y resulta que fue nuestro discurso cuando recuperamos la democracia entonces hoy día hay una oportunidad pero la oportunidad se tiene que hacer también sin el 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 seguir maltratándonos de allá para acá y de aquí para allá Carabinero ha estado al debe en algunas cosas pero no podemos negar que la familia de Carabinero tiene problemas de salud mental es más que la gente se entere que ellos tienen hospital tienen un montón de cosas pero no tienen salud mental no tienen no tienen dónde ir como tenemos todas las personas un psiquiátrico el peral ellos no tienen y ellos siempre han tenido una salud aparte no tienen entonces claramente ninguna familia está preparada para que su parido su papá salga todos los días a trabajar y se ha escupido y garabateado porque esa es la realidad de un Carabinero toda la familia yo o cualquiera aquí no sale a trabajar esperando que nos garabateen y nos insulten y Carabinero vive ese menoscabo día a día a ver muchachos todos tienen muchas ganas de participar necesito que hagamos más cortito Fouad por favor después voy con Marco y después no sé si al en parte o René pero también necesito que veamos las declaraciones que hizo la ministra de gobierno yo creo que no solo tiene la oportunidad tiene la obligación este gobierno yo creo que indudablemente que el tipo de delincuencia que estamos viviendo hoy día no tiene nada que ver con la delincuencia de hace 10, 15 años atrás pero si todos los días hay alguien calcinado descuartizado es totalmente distinto una cultura delictual totalmente diferente y yo creo que no podemos seguir haciendo esto un gallito permanente este debe ser un gran consenso nacional y hay que dejar atrás las visiones sobre ideologizadas y también hay que dejar atrás la irresponsabilidad porque yo tengo un batisco lo que dijo mi querida prima Cati le digo primo que somos paisanos los dos porque también Piñera fue un irresponsable a mi juicio cuando fue innecesariamente a Cúcuta a Torea así que vinieran todos y resulta que vinieran todos y que es lo que hizo Maduro abrió las puertas de las cárceles y nos mandó al tren de Aragua y al tren del Llano y a la banda del Petache y a la banda del Coqui y hoy día tenemos esa realidad delictual en el norte y también la confusión total entre la causa mapuche que es una cosa con el crimen organizado que lo usurpado la causa y la bandera al pueblo mapuche para transformarse en organizaciones delictuales y terroristas y que se ha actuado con absoluta pasividad ante eso y algunos han llegado a romantizar eso hoy día nos tiene una situación dramática no solo a la región de la Araucanía aparte de la región del Bío Bío está llegando a la región de los ríos y está fuera de control entonces se nos está yendo el país de las manos y cuando el Estado no es capaz de reaccionar el control los toman los delincuentes ahí está hoy día el poder el poder de fuego poder económico incluso poder político y eso efectivamente no puede continuar nosotros hablamos de manera parcial claramente y hablamos además a veces con cierta mezquindad política y achicando el debate creo que la cosa hace mal yo creo que el diagnóstico va a ser común hoy día el tema cómo enfrentamos y ahí efectivamente hace falta mayor celeridad en varios temas hace falta llegar gritarnos menos y hablar y conversar un poco más porque hoy día ¿saben quién está pasando la mal? yo estoy de acuerdo contigo saben que en mi región de los ríos en Valdivia en los últimos 10 días han habido 3 asesinatos cuando empezó los casos de violencia rural en los ríos quienes salieron a pedir estado de excepción constitucional fuimos nosotros también y eso es un tema que en definitiva necesitamos respecto a esta materia un acuerdo transversal y urgencia se la pedimos a la ministra secretaria ¿saben qué urgencia tiene estos proyectos que le puedo dar varios más? urgencia simple urgencia simple le hemos pedido una discusión inmediata para que la gente sepa que eso que es urgencia simple lo que está diciendo el diputado de 30 días para poder llevar adelante es que es muy importante lo que está diciendo ahora y en definitiva lo que hemos dicho ¿saben qué? y se lo dije formalmente y lo dijimos como bancada al ministerio del interior permanentemente ponga la discusión inmediata discusión inmediata de estos temas de seguridad y esto usted solicitó a Carolina a toda la ministra del interior y ellos ponen urgencia simple y también se lo dijimos a la ministra que está asumiendo a Analia Uriarte y esperamos que en el breve plazo le pongan urgente discusión inmediata el problema es que encontrándole toda la razón a Marco y creo que el partido socialista en eso ha tenido una diferencia del socialismo democrático respecto al frente amplio cada vez que ha ido cada vez que hemos ido al congreso o se ha ido al congreso en este gobierno a renovar los estados de excepción constitucional a la araucanía y a la región de los ríos o a la región del Bío Bío o la zona de Arauco ha sido el frente amplio el que vota en contra entonces encontrándole razón a Marco porque creo que el partido socialista si ha hecho un esfuerzo del PPD también de sacarse esa visión ideológica que desde la izquierda hemos tenido muchas veces yo me incluyo también pero que creo que tenemos que avanzar ahora lo que dice Marco es fundamental el problema es que el congreso está lleno de proyectos de ley si aquí no se necesitan grandes agendas pero hay proyectos más importantes pero espérate un poco espérate un poco Gonzalo la ministra del interior hoy día dice que va a ser un recorrido por los distintos sectores políticos para aunar distintas distintas iniciativas las iniciativas están en el congreso es cosa mire el único que tiene en Chile constitucionalmente la capacidad de darle urgencia a una ley de ponerle suma urgencia de una declaración inmediata para que sea discutido por el congreso es el presidente de la república pero si el presidente anda leyendo poemas entonces si Marco me dice muy bien me dice hay un cierto consenso yo creo que hay un cierto consenso hay un cierto consenso para hacer los cambios en materia de seguridad y tener una agenda de seguridad yo creo que si hay ciertos consensos el problema es que el presidente debiese agarrar todos esos proyectos de ley y convertirlos en una gran agenda de seguridad y sacarla muy rápido para la gente y ahí es donde el frente amplio se enreda ahí es donde el frente amplio se enreda y mis amigos del PPD y el PS Marco y la vaca y la paz Suárez me hacen así me hacen así ahí es donde necesito citar bueno estamos conversando citar la encuesta ENUSC que encuesta nacional urbana de seguridad ciudadana del año 2021 que citó Katy Martorell sí pues eso estábamos hablando efectivamente la cifra de victimización cayó 16,9% y 2,3% respecto de 2020 sin embargo la percepción de inseguridad que es el temor de la ciudadanía frente a una percepción de alza en la delincuencia subió niveles históricos hasta llegar a los 86 hasta el 86,9% en 2021 la asalta desde 2003 yo no quiero empatar no quiero empatar eso tiene que ver mucho chico mucho chico así que tiene razón ¿sabes por qué se produce eso? porque hoy día los delitos son mucho más violentos lógicos o sea hoy día el sicariato ¿no es cierto? hoy día la vacuna que le llaman en el norte que es que a los pequeños comerciantes les cobran en el territorio las bandas que controlan ese territorio mensualmente un pago o los matan lo mismo que ocurre en la Araucanía donde estas organizaciones criminales le cobran a los agricultores a los productores o no cuando empiezan a expulsar a esa gente del país ¿quién lo hace? ¿quién le pone el cascabel al gallo? perdona Gonzalo Gonzalo solamente voy a dar un dato solamente voy a dar un dato en los últimos meses entran ilegales por la frontera de la zona norte según el observatorio de migración más de 8000 personas ilegales ¿sabes cuántas personas expulsadas de este gobierno? nueve nueve y perdona respecto del carabinero respecto de los carabineros que fueron heridos en Puerto Montt el presidente está dispuesto a aplicar el 132 de la ley de migraciones nuevas que el mismo presidente llevó al tribunal constitucional cuando fue diputado para eliminar el artículo 132 que eliminaba la posibilidad de expulsión en el caso de seguridad entonces seamos claros esa es la verdad pero mira el problema es mayor la contradicción con que va a adelantarte entonces no puede no podría ser no tiene que ser que no se me olvide guiar mi auto donde mis amigos de Otiebre Motors Otiebre cuenta con todos los servicios que tu auto necesita mantención por kilometraje freno suspensión alineación lubricante escáner y las mejores marcas de neumático Otiebre te espera en Movicenter Providencia Santiago Centro y la nueva sucursal Premium nuevita de paquete en Avenida Las Condes llegando a Estoril conoce más en www.motors.cl ya lo sabes si quieres ser parte de la familia de los auspiciadores de Sin Filtro hola arroba sinfiltros.cl ahí los cuatro sujetos que están tratando de forzar la entrada retírense carabineros al lugar tranquilos 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 por favor no se preocupen no pasa nada ellos creían que nadie los está observando pero se equivocan porque así funciona el sistema de seguridad disuasión de Te Observo nuestro auspiciador que nos acompaña y da seguridad con monitoreo de cámaras en tiempo real protegiendo empresas industrias y hogar cañón de niebla control vehicular control de acceso y protección de terreno cobertura en todo Chile potencia la seguridad de tu empresa con Te Observo conoce más en www.teobservo.cl ah y mis amigos de todo taller de la cuarta región prestigio y confiabilidad en importación distribución y comercialización de herramientas carros de arrastre y equipamiento industrial traído todo desde Estados Unidos las mejores marcas del mercado con stock permanente y precios super competitivos en herramientas equipamiento para la industria taller y para tu hogar envío a todo el territorio nacional con 11 años de experiencia desde la cuarta región para todo Chile www.todotaller.cl avanzar centro médico y psicológico integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en Ñuñoa un equipo multidisciplinario en las áreas de psicología psiquiatría neurología pediátrica medicina general pediatría fonodiología y peritaje psicológico entre otros también evaluaciones y test clínicos realizados por profesionales certificados si absolutamente certificados ya lo sabes centroavanzar.cl bueno saludamos cariñosamente a nuestros amigos de farmacia socorro una farmacia talquina con una tradición de 38 años en la ciudad un completo stock de excelente atención y siempre tratando de ofrecer los precios más bajos del mercado farmacia socorro las farmacias de talca búsquela en www.farmaciasocorro.cl pronto en las rastras también y ojo reparto a domicilio en talca por compras al teléfono o whatsapp o también por su e-commerce ya lo sabe farmacia socorro en el local o también entregas a domicilio a mi me dieron ganas de viajar a quien no bueno volar nunca fue tan conveniente como ahora si km tickets el outlet de pasajes nacionales e internacionales te invitamos a cotizar tu próximo vuelo en www.kmtickets.cl y también puedes seguir a km tickets en todas sus redes sociales ya lo sabes volar nunca fue tan fácil el outlet de los pasajes aéreos y como no mis amigos de inversión global quiere invitar a las medianas y grandes empresas a hacer negocios en estados unidos como bueno puedes crear una empresa o tener una cuenta corriente en estados unidos por solo 1500 dólares si tal cual juégatela estás a un click de hacerlo ingresa a www.inversionglobal.cl y contacta con uno de nuestros ejecutivos que te dará toda la asesoría legal y tributaria inversión global líderes en inversión como siempre les quiero dar las gracias por preferir Sin Filtros el programa de actualidad contingencia y debate más entretenido de la televisión chilena ojo si quieres auspiciar Sin Filtros hola arroa Sin Filtros punto cl y vas a ser parte de la familia de este programa que estén muy bien y ojo nos puedes seguir en todas las redes sociales arroa Sin Filtros punto tv que estén bien lindo fin de semana chau revestimientos revestic piensa inteligente construye inteligente conoce más en revestic.cl otiebre motors servicios automotrices experiencia y tecnología al servicio de tu vehículo desde 1979 más información en www.motors.cl edisur la importancia de leer encuéntranos en www.edisur.cl y en nuestro outlet en Santiago Centro rediseña y protege tu ambiente con las cortinas roller persianas y toldos exteriores de Cortinalia venta en modalidad online y presencial en todo Chile visita www.cortinalia.cl potencia la seguridad de tu empresa con Teobservo conoce más en www.teobservo.cl con Dumint transforma el proceso de cobranza en tu empresa y recibe el pago de tus facturas a tiempo conócenos en www.dumint.com todo taller importación y comercialización de insumos industriales desde la zona norte para todo Chile encuéntranos en www.todotaller.cl Farmacia Socorro la farmacia hasta alquina que dan confianza y tranquilidad a Talca y sus alrededores encuéntranos en www.farmaciassocorro.cl viaja dentro y fuera de Chile a los mejores precios con KM Ticket conoce más en www.kmticket.cl con inversión global puedes crear tu empresa y tener cuenta corriente en Estados Unidos por sólo 1,500 dólares ingresa www.inversionglobal.cl Avanzar Centro Médico y Psicológico Integral atiende en modalidad telemedicina y presencial en la comuna de Ñuñoa conoce más ingresando a www.centroavanzar.cl PeopleWork la gestión en recursos humanos de tu empresa y colaboradores ahora puede ser digital conoce más en peoplework.cl Marley Coffee un café 100% orgánico conoce más sobre productos y variedades en www.marleycoffee.cl Marley Coffee un café para todos 45 by director atrévete y díde una experiencia única en nuestro hotel elegante atrevido y sustentable presentaron sin filtros que nos vayan a en el próximo hotel